Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 19 de enero del 2024 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 1 3 0 6 Serie 0 6 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias!